Y el AFP que te cobre, te cobre Y el AFP que te cobre, te cobre Y el AFP que te cobre, te cobre Y el abuelito que usted ve cada vez más pobre El chileno tiene el corazón noble Pero no somos weones donde está la parte pobre Oiga hermano, anda mucho, canta ni he picado villano No mueva tanto las manos que te le sale una pluma Mando piano, 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 no le como a los gusanos Le gusta amar el incendio, pero rápido se fuma De temprano dando el corte espartano Como Juanito Bullolante, te, 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 te fuma Oiga fulano, no le habla suerte entre gitanos No porque sea vegetariano, no va a atacar el puma La flor del loto es la flor más bella y nace en un pantano El sueño estaba lejano, ahora subiendo como espuma Era un mano a mano, un gigante y un enano Viste que es que miraste así y ahora te despluma Me escucha el pagano, tengo la experiencia Vive si es un anciano, deja que Robertito te la resuma No se da la mano, no le compren al tirano No dicen frente, pero antes nos llamaban puma Paderno y lapicero, salimos de la nada Cuidar a los que quiero, lograr lo que soñaba En cabina me asincero, como cuando niño imaginaba Dios es mi compañero, la fe no se me acaba Los del ministerio de salud no conocen ni una aposta Y la aposta es que tenemos una herida bien angosta Y el gobierno es como el niño que siempre saca la costra Mientras el banco cobra lo cuigo juliado comiendo otra ¿Cómo puede ser? No soy un resentido Yo también tengo mi plata pero le busco sentido Yo comparto lo que tengo, la comida la divido Lo he cantado, lo he vivido, voy a cumplir mi objetivo Pa' los niños sin motivo los motivo Y por lo que escribo los saco de las bolas si están perdidos Porque soy Esperanza ya le encontramos un buen sentido No me olvido de la calle y yo quiero a los no queridos Paderno y lapicero, salimos de la nada Cuidar a los que quiero, lograr lo que soñaba En cabina me asincero, como cuando niño imaginaba Dios es mi compañero, la fe no se me acaba Lo que pasó, que me motivó Que fueron muchos los que dijeron no La calle la tengo, de la calle yo salgo Y me mantengo, y eso gracias a Dios Lo que pasó, que me motivó Que fueron muchos los que dijeron no La calle la tengo, de la calle yo salgo Y me mantengo, y eso gracias a Dios Cuaderno y lapicero, salimos de la nada Cuidar a los que quiero, lograr lo que soñaba En cabina me asincero, como cuando niño imaginaba Dios es mi compañero, la fe no se me acaba Arte elegante, Pablo Chile, oye Araudanasi, tírame la pista La conexión Pal paraíso y Santiago, dejando estrago Bendición Circulpa Circulpa Gracias.